Díaz Manuel, el asunto Comscore y el cuestionamiento del Universal que hacías hace unos momentos o que transmitías hace unos momentos. ¿Qué es lo que no reclama, pero sorprende al Universal del que siga apareciendo en los listados de Comscore, este listado de los sitios informativos más consultados, más seguidos? Es correcto, Ciro. Nada más el dato que dábamos hace un rato que nos permite Comscore publicar. Comscore septiembre de 2024 indica, y voy a dar solamente en los tres primeros lugares, N+, 23.306.000.000 de usuarios únicos, el Heraldo 2, 23.097.000 de usuarios únicos y el Universal 3, con 20.701.000 de usuarios únicos. ¿Qué es lo que nos dice David Aponte, el director editorial de El Universal? Comscore no tiene acceso a nuestros códigos, de tal suerte que no entendemos sus cifras ni las avalamos. Por eso salimos de esa métrica. Y le agradecemos mucho a Iván Marchant, es vicepresidente de Comscore Latinoamérica, que nos ayuda a tratar de responder esta duda que inicialmente genera o le genera a la dirección de El Universal. Y de paso creo que nos ayuda a nosotros a tratar de entender por qué sí están en estas mediciones. Iván, buenos días. Buen día, buen día, Iván. Hola Manuel, hola Ciro, ¿cómo están ustedes? Bien, buen día. ¿Cómo es Iván? ¿Cómo se puede explicar esta parte en la que El Universal dice no tienen acceso a nuestros códigos, pero en la medición mensual nosotros tenemos acceso a una numerología que ustedes generan? Perfecto. Y agradezco que podamos conversar tan rápido, porque es súper bueno siempre tener súper claro la característica metodológica que tiene Comscore, justamente. Y de hecho, llevamos más de 16 años viviendo México y Latinoamérica desde que llegué acá y quisimos partir esta, digamos, esta medición de mercado. Así que han pasado muchas capacitaciones, mucha documentación. Yo creo que a esa los quiero mucho, obviamente han sido los primeros clientes y siguen siendo clientes, obviamente, todavía. O sea, hasta que su contrato termine y todo en buenos términos con ellos, todo perfecto. Pero el tema de la creación, solamente para que el mercado sepa cómo funcionamos, es que la base metodológica de Comscore no es el TAC o esos códigos que hablaba David. Realmente, la base metodológica de Comscore no es el TAC o esos códigos que están mirando, es una muestra estadística de personas que tenemos tanto para computadores personales, desktop y también como para móviles, ¿no? Donde se pone, digamos, un software que el usuario autoriza por un opt-in, o sea, si está autorizado para que podamos ver su device, su aparato, su dispositivo. Y eso nos permite a nivel estadístico entender y calcular y proyectar las audiencias. Ahora bien, eso se hace para televisión, cuando lo hacen los amigos de Nielsen y Bope, por ejemplo, tienen una metodología similar para televisión aquí en México y en todo el mundo. Y digital también se mide de esa forma. Entonces, no es necesario tener un censo para medir a los medios, se usan muestras. Y estas muestras permiten también saber democráticos, hombres, mujeres, edades. Entonces, primero, primera respuesta entonces, los datos que tenemos en Comscore se basan primero en el panel de usuarios, que son propietarios de Comscore. Y por eso Comscore respuesta, información, a quien quiera la puede comprar, por supuesto. Ahora bien, los tags, que creo que ahí David se refería al tema de los tags, claro, ayudan también a Comscore, es parte de la metodología, pero me ayudan al tema del censo del consumo, cada página vista que se ve. Hay metodologías similares, como Google Analytics y otras herramientas, y funcionan eso en base al censo. Ok, si alguien saca el tag o el código, lo seguimos mediendo igual. Tan así como también Comscore tiene ranking no solamente de medios, tiene ranking de bancos, tiene ranking de retailers, de e-commerce, de gobiernos, de clubes deportivos. Así que, ojo, Comscore no cobra por medir. Comscore mide todo el mercado y todos los efectos del mercado, más de 120 categorías y subcategorías. Así que, todos van a aparecer igual. Los que tengan, obviamente, un tamaño estadístico relevante para que aparezcan. Y, obviamente, el tamaño universal es alguien muy relevante en este país. Así que, va a seguir apareciendo, porque la metodología viene desde el usuario, no desde, digamos, de quien estamos midiendo. Entonces, la respuesta es bastante sencilla, Iván, porque, entonces, es este panel de usuarios, a través de esta, por ejemplo, esta computadora móvil que yo tengo aquí, o los dispositivos móviles, o las computadoras de escritorio, yo, digamos, al autorizar yo como usuario que ustedes lo estén haciendo a través de estas herramientas de medición, ustedes es como lo saben, si estoy en el Universal, si estoy en Enemás, si estoy en el Financiero, así es como ustedes lo saben. Perfecto, así es, y con una muestra, obviamente, no es un censo, hacer un censo a toda la población, sabemos que en cualquier censo es carísimo, ¿no? Pero es una muestra, tenemos más de 50 mil personas en todo México, con esta, digamos, con este permiso de hacer mediciones de sus dispositivos, y esa es la base, digamos, de Comscore en todo el mundo, en más de 40 países que estamos midiendo a nivel global. Y, de hecho, la metodología no es una caja negra, estimado Ciro, estimado Manuel, es súper abierta. Cualquier persona que se quiera meter a comscore.com, y si lo quieren ver en español, es la LAT, de latinoamericano, LAT, va a importar mucha documentación de metodología, y yo estoy súper dispuesto también a conversar con todos los que se necesiten para explicarla, y así es nuestra base, y la credibilidad que tenemos a nivel global se basa en eso. Lo más importante aún, yo no tengo idea y no puedo saber dónde hay un panelista. Entre más lejos de mí esté el panel, mejor, porque eso implica que hay transparencia en el mercado, no hay CED, etc. Y eso es la base de nuestra medición, que permite, al final y al cabo, el buy site, que son los que compran publicidad, con el sell site, con los que son los que venden publicidad, pueden tener información relevante para definir dónde van las inversiones. Así que, en resumen, Comscore mide todo el mercado, independiente de que tenga código o no tenga código, mientras sea de un tamaño relevante, y obviamente para eso estamos, y siempre dispuestos a abrir, digamos, las cartas, porque realmente no hay nada que esconder, y nosotros felices con estos cuestionamientos, con estas preguntas, porque nos dan la posibilidad de explicar un poco cómo funcionamos. Así que tienen mi contacto. Gracias, Iván. Para estas preguntas son las que quieran. Gracias, Iván. Muchas gracias. Gracias, Iván. Muchas gracias, Iván Marchant, vicepresidente de Comscore Latinoamérica. Es correcto. Pues creo que ahí está respondida la pregunta, digo, por separado, ya le dejamos a David Aponte, por si quiere algún comentario que nos lo haga llegar, bienvenido, pero creo que esa es la explicación, y tecnológicamente también me parece muy clara, Ciro. No necesitan un código, dispositivos especiales para medir a un portal, a un sitio. No necesitan la autorización, el consentimiento, en este caso del Universal o de cualquier otro sitio, para medir qué tanta gente lo está consultando. Universal ha sido crítico con las misiones de Comscore desde hace tiempo, pero bueno, esta es la explicación, digamos, técnica que le pedimos a Comscore. Algo más o menos parecido a la medición del rating, me decía Sofía Enríquez, puede ser, Ciro, más o menos como la medición del rating, una cosa más o menos abierta, en televisión abierta específicamente, y tú ves el número de televisores encendidos en ese canal, creo que ahí sería más o menos un buen ejemplo, ¿no?, del que estamos más o menos familiarizados. Bueno.